Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como este cántico lo puedes oír Puedes sentir Ahora en este mismo instante lo puedes sentir Ese problema que tienes lo puedes sentir Dentro de tu corazón Dios está aquí ¡Gracias!